¿Eso es la séptima temporada de La Más Drag? ¿Cómo te sientes? Pues estoy emocionado, estoy expectante, estoy feliz, ahora sí que quiero dejarme sorprender. ¿Con qué expectativas vienes? Pues mira, tuve la oportunidad de estar en Los Camerinos, platiqué con ellas un ratito, hay muchas cosas bien interesantes, hay mucho drag diverso, o sea, hay mucha propuesta que no se parece entre sí y creo que eso está interesante, entonces yo traigo expectativa de ver muchas sorpresas. Y también recordarle a la agenda de fans que este programa está basado o quiere alzar el drag mexicano. Bueno, la verdad es que la chispa que le da origen a La Más Drag es efectivamente la cultura mexicana, el arte mexicano, pero pues afortunadamente también hemos inspirado a Latinoamérica y al mundo, entonces bueno, pues ya hay talento de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Guatemala, de Costa Rica, entonces creo que hay muchas cosas que ya no necesariamente es estrictamente México como tal, más bien como México, como hilo conductor del arte latinoamericano. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué esta rencilla, esta pelea entre La Más Drag y Drag Race? No, pues la verdad es que yo no creo que haya rencilla, yo creo que ellos solitos están peleando solos, la verdad, porque uno hace su chamba y al contrario, yo creo que es bien interesante que las audiencias tienen el doble o el triple de opciones de disfrutar el arte drag, lo dije hace tiempo en una entrevista, yo creo que es muy injusto quizá el reducir la oferta de drag en México a dos opciones, hay más, está la carrera drag, está Cartonadas, está Regias del Drag, está Carrera de Pelucas, está muchas más la verdad, entonces yo creo que la gente se pelea solita en su cabeza. Oye, sin duda últimamente en estos años se ha visto drag como un arte, comparado a los años anteriores donde era octavo, se llama Travesti. Sí, bueno mira, yo creo que la evolución ha sido paulatina, pero sí creo que el que nuestro programa esté disponible en YouTube de manera gratuita, hace que las familias se reúnan alrededor de una pantalla y lo disfruten y se comparta, ¿sabes? Entonces creo que es muy interesante como si se ha de alguna manera como masificado y democratizado el arte del drag. Ya sabemos que algunos de la comunidad son un poco nidosas, y lo vemos ahorita con Ricardo Peralta que fue muy cancelado por su participación en La Casa de los Somos, ¿qué le dirías a esa gente? No, mira, yo creo que cada quien toma las decisiones de vida que quiere y se va conduciendo como la vida le va dando, entonces... Y yo creo que también expresamos mucho de lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, pues la gente que expresa odio es porque pues tiene que trabajar muchas cosas internamente, entonces ahora sí que bendiciones para que sanen. Escándalas, sin dudas, desde que inició fue un medio que alzó la voz por la comunidad. O sea, fue muy criticado en este entonces porque decían que Escándalas se le volteó a Ricardo Peralta. ¿Tú lo ves así? La verdad es que yo no he estado tan de cerca, o sea, no voy a decir, no, no veo La Casa de los Famosos. No, en realidad La Casa de los Famosos llega a mis redes siempre, nunca la he puesto como tal, y pues yo creo que Escándalas es como, pues es este medio que amplifica todo lo relacionado con lo LGBT, entonces, bueno, pues también están amplificando lo que sucede en La Casa de los Famosos. Yo no le veo mayor situación. ¿Y al final invitar a la gente que no se pierda la más draga temporada 7? Pues bueno, miren, los contenidos ya están disponibles en YouTube, tanto la parte previa como las audiciones disponibles para los miembros, y pues lo que venga, la verdad, viene una séptima temporada fabulosa. No se pierdan la más draga 7. Sí.